Mientras acá afuera Empieza a sentirse algo del aguacero Y truenan los relámpagos, los rayos, ¿qué? Los truenos Por allá arriba Aquí dentro de mi casita Preparando una merienda muy sana Vino, vino, no, el tequila Ahí sigue ¿Cómo se llama esto? Jugo verde Pasta con verduras Frijolitos, las sierras, refritos, negros Y un sándwich aquí Abierto de jamón de pavo y queso Mientras todo esto sucede Y allá se oye Oigan, otro trueno por ahí Mi amiga La arañita Popotitos Popotitos es un primor Y yo Les deseamos a todos que pasen muy buena noche Hasta mañana amigos Levanta la patita Adiós 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 Adiós